muy buenas soy leillo y esto es un nuevo vídeo para el canal en este caso con hot lap racing que como veis pues es un nuevo juego de coches que acaba de salir al mercado hace un par de días y que gracias pues a nuestro amigo jonathan marol pues podemos estar disfrutando aquí pues nos ha facilitado una clave jonathan marol es es un desarrollador que trabaja en una de las compañías que están implicadas en este videojuego que son vision rail y también cero games studios le damos las gracias desde aquí por facilitarnos la clave con la que vamos a realizar este gameplay y bueno como podéis ver pues se trata de un juego de coches es un juego de coches muy arcade vale es no esperéis aquí sin racing a tope en este caso pues se trata de algo muy disfrutable muy arcade aunque bueno pues con categorías digamos que realistas vale bueno vamos a ver un poquito de qué va este hot lap racing empezando pues con lo que tenemos delante que es con el menú como veis pues tenemos un modo solo donde jugaremos obviamente nosotros solos y después también un modo multijugador vale el modo vamos a empezar por el modo multijugador el modo multijugador nos permite jugar localmente en el mismo ordenador hasta cuatro personas esto es especialmente divertido si tenemos una pantalla grande o si podemos enchufar el ordenador al ordenador del salón y podemos jugar ahí como os digo hasta con cuatro personas eso debe estar súper súper bien debe ser súper divertido después también tenemos por supuesto un modo público donde podemos unirnos a una carrera pública en los servidores públicos y bueno pues nada le damos aquí buscamos una partida en este momento no hay partidas y bueno tanto hoy como ayer no encontré aún una partida a la que unirme y esto pues como es lógico pues se debe a que es un juego que acaba de ser lanzado y que aún encima pues no es de una franquicia muy conocida y por lo tanto pues no hay mucha gente jugando como es lógico supongo que a lo largo de las próximas semanas según el juego bueno pues vaya cogiendo una base de jugadores irán apareciendo diversas partidas públicas y ya veremos a ver qué tal funciona este modo multijugador por supuesto también tenemos un modo privado donde pues mediante una contraseña podemos invitar a nuestros amigos a jugar partidas pues sin que se nos meta nadie de fuera vale tenemos también un perfil donde podemos personal personalizar nuestro jugador este perfil bueno pues es un perfil muy sencillito se trata de un personaje donde podemos diseñar su casco su mono vale diferentes monos tanto para hombre como para mujer podemos personalizar ese mono y hacerlo a nuestra a nuestro gusto y también por supuesto pues podemos poner algo que él llama aquí retrato pero que realmente pues es un icono vale es un icono que bueno pues es un icono de un casco con un fondo y tal en este caso pues sería muy positivo que pudiéramos aquí por ejemplo pues subir nuestra foto o nuestro avatar y poder jugar con él vale es algo que se le puede proponer a la desarrolladora para ver si puede hacerlo y luego bueno pues tenemos aquí algo que le llaman código de pilotos donde según vamos jugando pues vamos desbloqueando pues descripciones de pilotos que no sé si son pilotos reales o no la verdad es que no no lo sé pero bueno es otra otra parte supongo que es una especie de homenaje y luego bueno pues la página de configuración típica donde podemos configurar el hud cosas relativas del juego cosas espera que la que voy a poner aquí el control de tracción podemos reasignar los controles si queremos por supuesto cosas relativas al sonido a la imagen que en nuestro caso pues la tenemos en calidad alta aunque hay un hay una calidad superior que sería la ultra que yo no encontró muchas diferencias y en cambio bueno pues bajan los frames un poquito casi con la alta no he tenido problemas en ningún momento y luego bueno por supuesto todos los idiomas típicos que podemos encontrar en cualquier juego por supuesto el español está incluido bueno pues sin más preámbulos vamos a jugar y bueno pues en el modo solo tenemos un módulo currículum un modo hot lab la típica carrera rápida y el campeonato vamos a describir un poquito el campeonato y luego vamos a jugar a los otros tres el campeonato obviamente no lo vamos a jugar por cuestiones de tiempo pero bueno el campeonato pues simplemente tenemos que escoger un tipo de coche que puede ser pues coches de gt coches de calle monoplazas coches de resistencia y eléctricos o si no bueno pues al azar vale por ejemplo pues entramos aquí en un campeonato de coches de calle pues podemos escoger coches antiguos o coches modernos vale por ejemplo pues en este caso por lo que veo hay muy poquito donde escoger solo hay 22 coches que en este caso en coches de calle por lo que estoy viendo son coches ficticios que supongo que sé que se parecen a los coches reales y luego bueno pues tenemos los de gt si nos ponemos aquí quizás encontremos cosas ya si os fijáis aquí pues podemos escoger renault laguna el renault 5 turbo el bauxhall el citroen a x por ejemplo el alfa romeo el calibre aquí ya hay coches más conocidos vale tenemos una pequeña mezcla bueno lo que os decía podemos escoger esto y luego pues aquí vamos añadiendo circuitos para hacer nuestro nuestro campeonato personalizado lo que os decía es que bueno pues hay una mezcla tanto de coches ficticios como circuitos ficticios con coches y circuitos reales vale en todos los casos pues tanto en los coches como en las pistas nos vamos a encontrar pues que los ficticios pues están basados en coches reales fácilmente reconocibles bueno vamos a empezar aquí con el modo currículum y el modo currículum como podéis ver pues recuerda un poquito al conocido gran turismo y tenemos pues la posibilidad de superar unas pequeñas pruebas básicas donde nos enseñan un poquito cómo controlar el coche o si ya creemos que estamos preparados pues superar el desafío de vernier en el cual bueno pues simplemente tenemos que batir un tiempo y si lo batimos pues podemos continuar vale después bueno pues aquí estarían las diferentes pruebas en las que se dividen se dividen en tres categorías diferentes desde resistencia monoplazas y gt es y a medida que bueno pues vamos avanzando en las diferentes pruebas vamos subiendo vamos subiendo licencias y una vez que tenemos todas las licencias pues llegamos al final que es la fórmula extreme que es una especie pues de de fórmula 1 moderno mezclado con con digamos que con con la end y lo digo por el wine screen este que lleva y bueno pues una vez lo tenemos completo pues podemos acceder a él cada uno de estos componentes que veis que está a un bloqueado los vamos desbloqueando a medida que vamos jugando y nada bueno pues vamos a empezar por ejemplo pues yo que sé con una con una de estas primeras pruebas en este caso bueno pues como os digo tenemos monoplazas coches de gt y coches de resistencia nosotros vamos a ir por ejemplo pues con los coches de monoplazas y vamos a empezar pues este mini esta prueba del modo carrera que en este caso le llaman modo currículum aunque no es de ser un fallo de traducción y nada vamos allá vamos a comenzar en cada carrera que corramos tenemos la posibilidad de correr la clasificación o comenzar desde el principio o desde el principio desde el final desde la desde la última posición nosotros vamos a correr desde desde la última posición porque bueno en principio el nivel de dificultad no es muy es muy complicado y bueno pues aquí tenemos la parrilla de salida donde vemos los diferentes pilotos como os digo no sé si son pilotos reales pilotos amateurs gente conocida de los desarrolladores o los propios desarrolladores sé que por el medio me encontrado en algún momento pues algún algún corredor conocido como como ton coronel o alguno más incluso pero bueno vamos allá aquí tenemos bueno pues nuestro coche a punto de tomar la salida en este caso es un fórmula 4 de las categorías informes inferiores de coches de fórmula y bueno pues en estos primeros compases de la carrera tenemos que tener un poquito de cuidado es bastante fácil chocarse y bueno aquí los tanto los choques como las salidas de la pista están penados nos bajan el rating si os fijáis abajo a la derecha tenéis pues una especie de curvas y algo así como de como un choque o algo así un icono de un golpe un choque y eso pues indica el número de choques y de salidas de pista que tenemos tenemos que tener cuidado con eso porque eso nos va a bajar el ratito como os decía antes al final de la carrera y bueno pues nada estoy jugando con un mando en este caso con un mando de la play 3 funciona perfectísimamente he probado a jugar también con el mando de la xbox 360 con un mando de switch el mando pero de switch fijaos acabo de salir me acaba de marcar ahí una salida de pista y también bueno pues he probado con el stick controller y con todos los mandos no he tenido ni el más mínimo problema una cosa que de comentar es que bueno a pesar de funcionar muy bien no hay force feedback por el momento aunque es algo que está pensado que en un futuro pues sea implementado en el juego vale vamos a la sexta posición nos están chocando por detrás si podemos subir alguna posición más también hay que comentar y dejar claro que por el momento no hay soporte para volantes pero bueno eso es algo también que como como os decía con respecto a los mandos pues será implementado más adelante un futuro parche futuro parche que no me comentó el desarrollador uno de los desarrolladores principales jonathan la persona que me pasó la clave para hacer este gameplay pues que incluirá también pues mejoras en lo que es el comportamiento de la inteligencia artificial del juego y bueno pues en ciertos momentos pues no se comporta todo lo bien que debería es bastante poco cuidadosa con con el jugador tiende bastante a chocar y bueno puede ser a veces un poco frustrante en esta en este circuito al ser un circuito bastante bastante poco revirado pues no se nota tanto pero en circuitos pues un poco más complejos es bastante habitual que te saquen de tus casillas que te den que te den golpes que te saquen fuera de la carretera y nada estamos en la última vuelta ya estamos en posiciones de podio tenemos tan solo a dos coches por delante vamos a ver si somos al menos capaces de llegar a la segunda posición ahí casi nos enganchamos rueda con rueda este f4 y bueno me gustaría enseñaros las diferentes vistas que tiene el juego como veis tiene dos vistas externas tercera persona esta sería la vista desde el morro a ras del suelo está desde el parabrisas una vista que luce mucho y por supuesto pues la vista de cockpit que no es la más adecuada para para utilizar con mando la verdad aunque bueno se ve que han puesto trabajo en ella y supongo que es por porque tienen pensado implementar el soporte de volantes más adelante por supuesto lo que es la línea trazada podemos desactivarla cuando nosotros queramos no vamos a no tenemos necesidad de jugar con ella si no queremos y bueno pues aquí termina la primera carrera de este modo de este modo carrera bueno pues lo hemos hecho bastante bastante bien por lo que podemos ver y vamos a continuar en el siguiente circuito que es el circuito de navarra vale vamos a jugar otra vez desde la última posición y aquí tenemos de nuevo la parrilla de salida que nos vamos a saltar y vamos a arrancar en este circuito de navarra la segunda prueba de monoplazas en este modo carrera la forma de presentar las carreras de llevar adelante lo que es el modo el modo este trayectoria pues es bastante semejante por ejemplo a lo que nos encontramos en gran turismo se nota claramente que se han inspirado pues en él acabo de ver una cosa que no me convence a mí mucho y es que antes me pitaron y juraría yo que los monoplazas no creo que lleven bocina no sé me están poniendo aquí me están pasando todos fijaos lo que os decía esto es lo que os decía de que son bastante 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 chocones los sacan un poquito de la pista con sin tener mucho cuidado ahora fui yo el que choco bueno la conducción como podéis ver es totalmente arcade no nos vais a encontrar aquí no esperéis buscar un juego sin racing ni siquiera un sin cad es claramente un arcade puro y duro pero bueno que intenta pues ser un arcade que intenta ser medianamente realista vale y bueno pues recuerda un poquito a juegos de otras épocas como el toca race driver o el brief ese tipo de juegos bueno por supuesto lo que os comentaba antes de la de la influencia de gran turismo pues también bueno ya veis que la parte gráfica no es ninguna maravilla no es un juego que bueno tengo unos gráficos espectaculares pero bueno que se defiende bastante bien podéis tiene un buen rendimiento no en ningún momento ha bajado de los 60 frames por segundo a pesar de que bueno pues el juego tiene un motor unity y sabéis que el motor unity no es especialmente no tiene un rendimiento especialmente notable con los juegos sobre todo de coches pero bueno todo eso pues yo creo que es bastante perdonable teniendo en cuenta bueno pues que se trata de una de un par de compañías indies que lo han desarrollado que creo que bueno teniendo en cuenta eso pues el juego creo que no está tan mal la verdad es que el juego pues les ha quedado bastante bastante chulo estoy viendo yo que voy de segundo no sé dónde irá el primero no lo veo yo creo que el que acabo de ver ahora y una ventaja tremenda es el que el coche debe tener turbo y el mío no o no miércoles bueno estamos a punto de de completar la tercera vuelta y ya dentro de nada terminaremos estas vueltas en el circuito de navarra un circuito que creo creo no estoy seguro está al sur de navarra este verano pasado anduve por ahí me pareció ver señales de en la autovía de este circuito por el paisaje que vemos bastante áridos ya debe ser por cerca de la zona de las bardenas reales obviamente en el norte de navarra no tiene pinta de ser vamos por supuesto mirar hacia atrás vemos que llevamos bastante ventaja a los siguientes y vamos a continuar estamos subiendo como os fijáis si estamos aquí en nivel en la de vamos subiendo poquito a poquito de nivel y como veis pues en el informe de carrera nos pone que las salidas de pista nos restan puntos o sea que tenemos que tener más cuidado la próxima vez bueno pues ahora nos vamos a ser leven o como se diga que es más difícil de pronunciar que el que la leche esto en alemán y vamos allá este circuito no lo conozco de nada ya os aviso bueno la parrilla de antes y continuamos vamos allá la última prueba de de monoplazas de monoplazas en este apartado de la trayectoria hay muchísimo más yo creo que el juego tiene una buena cantidad de de pruebas que superar o sea que el juego realmente os va a dar muchas horas de juego y más teniendo en cuenta bueno pues el buen funcionamiento que tiene el linux que como veis pues es excelente estoy por apostar para no lo he probado pero supongo que sí que en este de que esto tiene que ser una súper súper disfrutable este juego seguramente también funcionará bastante bien aquí si no llega a ser por la línea de trazada no hacía nada como os digo este circuito no lo conozco de nada sé que existe este sí es un circuito real no es un circuito de los ficticios que os comentaba antes pero a ver si ya empezamos ya empezamos bueno si os fijáis deja el coche deja líneas en la carretera y en las salidas de pista marcas un detalle a destacar uff que mal ya he puesto nervioso como me han sacado la carretera vamos a ver si vamos a subir unas cuantas posiciones antes de terminar es algo que frustra bastante frustra es que siempre me costó mucho esa palabra y es que la IA es bastante chocona y tiende bastante a sacarte fuera de la carretera próxima concentración por lo menos no llegar de últimos ala por criticar a la IA cuando yo golpe también vuelta 2 de 4 si fijáis es bastante difícil adelantar a los a los otros coches en la línea recta o sea en las rectas no es fácil o sea que ellos también le dan caña al coche las oportunidades de adelantamiento normalmente suelen ser en el juego en las curvas en el juego y en la vida real pero quizás algo que no sé me parece un poco a mejorar podría ser el tema del efecto del rebufo en este caso bueno pues puedes ir detrás de un coche a toda leche durante metros y metros y no notar apenas que tu velocidad pues va creciendo gracias al efecto del rebufo última vuelta vamos a ver a ver si somos capaces de mejorar un poquito más la posición final no es que esto es arcade total sino donde tendríamos ya el alerón delantero posición octava hay que tener cuidado que no nos golpe por detrás bueno como podéis escuchar de fondo tenemos música esa música la podemos cambiar durante el juego si utilizamos la cruceta podemos ir cambiando de pistas luego más adelante pues ya lo haremos ahora mismo no podemos y bueno pues hemos conseguido una licencia de tipo a a menos al final bueno pues hemos subido bastante y hemos desbloqueado la experiente cap que supongo que será pues de coches de gt después después también tenemos una reputación que vamos que va creciendo y bueno pues vamos desbloqueando más cositas premios en este caso y aquí tenemos la clasificación del campeonato bueno de esta prueba del modo trayectoria en la que hemos quedado de terceros no está mal pero obviamente podría ser mejor el juego es más difícil de lo que realmente parece no bueno pues esto sería el modo carrera o en modo currículum o en modo trayectoria como le queramos llamar vale luego tenemos un modo hot lab en el que bueno pues vamos a escoger un coche y un circuito y nos vamos a poner a dar vueltas en él para intentar marcar el mejor tiempo posible y así competir con otras personas a lo largo del mundo que tienen en el juego y ver que que tal que tal quedamos en este caso bueno pues vamos a escoger otro coche ya hemos jugado con monoplazas ahora podríamos por ejemplo pues hacer el hot lab con coches de gt y bueno pues aquí como veis pues tenemos diferentes clases clase 1 clase 2 clase histórica 2 clase 3 clase histórica 3 clase 4 clase histórica 4 y vamos a escoger si nos importa pues esta clase este histórica 3 vale con este venturi 400 trofi que creo que realmente si es una una marca real si no me equivoco vamos no sé si hay más coches no de esta 3 tenemos el venturi 400 y el venturi lm este este coche me parece que es el vector o vector o algo así en el speed dream si no me equivoco bueno vamos a jugar con este coche a ver qué tal y vamos a probar pues en otro circuito por ejemplo que no hayamos que no hayamos corrido a ver qué es lo que tenemos por aquí el circuito por ejemplo que es un circuito real que es un circuito real que está en bélgica y que suele salir en bastantes juegos vamos a ver qué pinta tiene aquí bueno podemos hacer a la clasificación mundial y ver cuáles son los tiempos por ahora sólo hay un tiempo podéis ver ahí y es un tiempo realizado con un minardi nosotros vamos a marcar nuestro propio tiempo y bueno pues supongo que a medida que la gente vaya adquiriendo este juego que haya más base de jugadores pues habrá más tiempos y será más divertido por el momento pues sólo hay un tiempo y además está hecho con un fórmula un fórmula 1 antiguo de los 90 o sea que dudo yo mucho que con este venturi podamos podamos alcanzar ese tiempo a menos que bueno la persona pues que lo haya hecho no haya hecho un gran tiempo no ha tomado esta curva dios mío al final salió bien menos mal que este es un arcade hasta el secrán siempre me costó en todos los juegos bueno la próxima saldrá mejor aquí tenemos que dar vueltas y vueltas hasta que marquemos el tiempo que nosotros consideremos que está bien estamos a punto de completar la vuelta vamos a cambiar de vista a ver qué tal es el interior de este coche la verdad es que está bastante bastante bien han cuidado bastante lo que son las los coches de los coches se ven que han hecho un esfuerzo bastante grande en lo que es el diseño podemos mirar a los lados ahora mismo no es el mejor momento vamos a poner de nuevo la vista externa vamos a poner de nuevo la vista externa y así difícil este circuito Es un circuito, bueno, en Bélgica el más conocido obviamente es Spa, pero Zolder, bueno, pues digamos que sería el segundo circuito más conocido. Creo que en alguna ocasión en el que Spa no fue el circuito del Gran Premio de Bélgica fue este circuito elegido. Bueno, como os decía es bastante, es uno de los habituales en los juegos, en otros juegos de coches. Si mal no recuerdo está en Assetto Corsa Competizione, también lo tengo visto, me parece que en GT Legends y en GTR. Y bueno, pues un circuito bastante técnico, está muy bien, la verdad. Ahora lo vamos a tomar bien, me cago en la leche. Ahora, bueno, bien, bien del todo no, pero por lo menos no hemos ido por fuera. Bueno, me está diciendo que soy el séptimo del mundo. Me ocurriría que antes ponía que solo había un tiempo marcado, pero parece que no. Bueno, bueno, si pulsamos en el stick derecho, si lo pulsamos para adentro, podemos ver la clasificación. Y bueno, pues esto sería el modo Hot Lab, que como veis, bueno, pues consiste en dar vueltas y vueltas y intentar marcar el mejor tiempo posible. Y si os fijáis, bueno, pues este sería la clasificación. Como veis, todos los coches que tengo por delante, excepto el Citroën X Super Production este, son coches bastante más potentes que este. Y bueno, pues como veis, el coche está muy bien diseñado, podemos dar vueltas alrededor de él, incluso lo que os decía antes, ver el interior, que está bastante bien. Bueno, pues abandonamos entonces este modo Hot Lab, que es el que da nombre al juego. Y nos vamos, pues por ejemplo, a una carrera rápida. Vamos, por ejemplo, pues yo que sé, a jugar con coches de... Con eléctricos, venga, va, vamos a jugar con coches eléctricos. Aunque, espera, juraría que aquí en el modo Endurance, sí, en el modo Endurance tenemos, tenemos coches, tenemos el Peugeot, el Hipercar, que lo anunciaba, ahí atrás en la publicidad del juego. Vamos a ver, clase 4, el Peugeot, aquí está. Y vamos a escoger, pues yo que sé, un circuito... Un circuito... Por ejemplo, pues... Es que hay muchos aquí que no los conozco. Como os decía, muchos son inventados. Vamos a jugar este, que es... No. 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 El de Kuwait, por ejemplo. Venga. Y vamos a jugar, como os decía, con el Peugeot, que es un coche, ultimísimo coche, que... Que, bueno, pues creo que ha estado en Le Mans últimamente, y es un coche completamente nuevo que acaban de lanzar, y que, bueno, pues el juego estaba... Promocionándose con este coche. Bien, bien, fijaos, aquí Poldi resta, si es conocido. Esto que ya ven, ser pilotos reales, por lo menos, los primeros. Vamos a dar aquí una carrera de tres vueltas, en este circuito de Kuwait. Y lo que es la arrancada la ha hecho en modo eléctrico, y luego se ha pasado a motor. Este es un detalle que realmente, pues, está bien, porque realmente es como funcionan estos coches. Vamos a cambiar de vista. Ostras. Qué pasada, ¿no? Vamos a dar a todo el mundo. Es que, bueno, este circuito no lo conozco de nada. El circuito de Kuwait. No sé si es ficticio o real. Pero, bueno, es el típico circuito de estos países del Golfo Pérsico. En medio del desierto. Circuitos de nueva factura. A lo mejor es real, no sé. Si lo sabéis podéis ponerlo en los comentarios. Ya buscaré yo información después, a ver. Alá, ya empezamos. Ya empezamos. Ya empieza la I a hacer de las suyas. Alá. Bueno. Podemos recolocar el coche si pulsamos la tecla... Bueno, lo que sería el triángulo en mandos de Play o la I en los mandos de Xbox. Pues podemos... Como os decía, podemos recolocar el coche otra vez. Aquí tenemos el pre-shot este, que es una pasada, la verdad. No mires tanto atrás y no... Te la vas a dar. Leí yo. Te la vas a dar. En la recta sí podemos mirar para atrás. Este seguro que no lleva el motor Pudretek. Seguro que no. Para que no sepa de qué hablamos. Bueno, pues los últimos motores de Stellantis Pudretek, al parecer, pues... No están dando muy buen resultado. Hay mucha gente quejándose. Y bueno, me parece que muchos de los coches aventados son de Peugeot. Y despectivamente, pues me voy a llamarle Pudretek. Le llaman Pudretek. Bueno, pues como podéis ver, el juego es bastante... Bastante pintó. Os puedo asegurar que es muy divertido. Que si corrigen esos pequeños fallos que tiene el juego. Le dan el soporte de volantes. Arregla un poquito la IA. El force feedback y demás. Les puede quedar un juego bastante, bastante digno. Y teniendo en cuenta lo que cuesta y lo que ofrece. Pues yo creo que está muy bien. Porque el juego está por debajo de los 30 euros. Ahora mismo, como oferta de lanzamiento, pues está... Con un descuento bastante interesante. Y bueno, pues creo que es un juego que vale mucho la pena. Y como veis, pues funciona muy, muy bien en Linux. Seguramente, como os decía, funcionará también genial en Lasting Deck. Posición 8. Aquí nos está costando un poquito más, ¿eh? Aquí no es tan fácil. ¡Hala! Vamos ya ante la última vuelta. No sé si queda mucho para la línea de meta. A mí es que estos circuitos están abiertos. Me cuesta recordarlos. Me gustan más los circuitos clásicos. Supongo que a casi todo el mundo le gustan más los clásicos, ¿verdad? Venga, venga, venga. Vamos a adelantar un par de ellos más. Ahí está. Casi hacemos podio, ¿eh? No va a ser en esta ocasión, pero bueno. Ahí está. Muy bien. Bueno, nos ha ganado polirresta, ¿eh? No podemos ponernos chulitos. Y nada, pues... Aquí tenemos el podio. Y nada, señores. Esto es Hot Lab Racing. Y bueno, espero que os haya gustado. Como veis, el juego, a pesar de ser un juego indie, porque realmente es un juego indie, de dos compañías indies que se han unido para hacerlo, pues han conseguido un resultado bastante aceptable. Aceptable, muy respetable. Muy respetable. Es un juego muy divertido. Es un juego arcade, hay que recalcarlo una vez más. Aunque veáis que son competiciones serias. El juego, pues es muy arcade. Ni siquiera diría yo que es un sincade, como por ejemplo puede ser el Gris o el Gris Autosport y este tipo de juegos. Pero eso no quita que sea un juego bastante interesante, con una buena cantidad de coches bastante llamativos, con algunos circuitos con licencia y otros sin ella, pero que, bueno, pues que están bastante bien. Y nada, lo dicho. Volver a agradecer una vez más a Jonathan Maroll por facilitarnos la clave para realizar este vídeo. Y lo que os digo siempre, que si os gusta el vídeo, pues le deis a like. Si os gusta mi contenido, por supuesto, os agradecería muchísimo que os suscribierais y marcarais la famosa campanita. Y cualquier comentario que dejéis por ahí abajo, pues siempre es bien recibido. ¿Vale? Y nada, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.